Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Es súper fantástico iniciar este día con todos ustedes. No olvides que Jesús siempre permanece a tu lado y pelea junto a ti tus batallas. No dudas de su gran poder. Que tengan un lindo jueves, le saluda a su amiga linda. Y ahora, vamos juntos y saltemos con Jesús en otra aventura. ¿Listos? Comencemos. Para hoy, 25 de mayo, el versículo dice así. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Gálatas 6, 2 y 3. Y la historia se titula, Nadie es mejor. ¿Crees que tus manos son perfectas, aunque sus dedos no son todos iguales? Claro que son perfectas. Ninguna mano tiene los 5 dedos iguales. Todos son distintos. Pero esto no es malo. Al contrario, está hecha a propósito. Precisamente la diferencia de tamaño de los dedos hace que la mano sea un utensilio ideal para poder hacer objetos y también que se pueda cerrar en forma de puño. Si no fueran así, los dedos chocarían con la palma al intentar cerrar la mano o no podrían tomar un vaso con tanta presión. ¿Sabes los nombres de los 5 dedos de la mano? A ver, vamos a recordarlos juntos. Peñique, anular, mayor, índice y pulgar. Muy bien. Por cierto, las manos también sirven para aplaudir. Date un aplauso por haber sabido la respuesta. Muy bien. ¿Te has fijado en qué invento tan estupendo son las manos? Dios creó todas las cosas perfectas, prácticas y bellas. Hemos de saber apreciar la belleza de la creación. Dios hizo nuestros dedos distintos para que se ayudaran entre sí. Y a eso se le llama solidaridad. Solidaridad quiere decir que elementos diferentes colaboran unos con otros. Esto es lo mismo que debe suceder entre las personas. Aunque todos somos diferentes porque Dios nos ha creado diferentes, podemos ser solidarios unos con otros. Es decir, colaborar y ayudarnos para ser todos felices y para hacer las cosas bien. ¿Te imaginas los dedos de tu mano peleándose por quién es el más lindo o el mejor? ¿O cuál va a ser qué cosa? Esto no sucede porque sabemos que cada uno tiene su función. Lo mismo debe suceder en la iglesia. Si miras a tu alrededor, en la iglesia te darás cuenta de que cada persona tiene una manera de ser, un talento, algo para lo cual tiene facilidad. Lo bonito de la iglesia es que cada uno pongamos nuestros talentos al servicio de todos. Así como cada dedo pone lo que sabe hacer al servicio de la mano. Todos juntos, en armonía, podemos hacer grandes cosas para Jesús. Nadie es mejor que nadie. Amiguito y amiguita, recuerda que todos somos necesarios para Jesús, precisamente porque todos somos diferentes. Y en nuestro rincón de saluditos, feliz cumpleaños a mi amiguito Emiliano Álvarez Herrera, de parte de sus padres y hermanita Mariana, en la ciudad de San José del Guaviare, Colombia. Damos gracias a Dios por haberte enviado a nuestras vidas. Y feliz cumple para la princesita Daniela Meléndez. Felicidades por su primer añito de vida, de parte de sus papitos Aldo y Shirley, que la queremos mucho, de Lima, Perú. Yo me despido de todos ustedes, mis preciosos y preciosas, que sigan teniendo un hermoso día con Jesús. Abrazo tototes de oso. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.